Te esquiva wey, te esquiva Ya salio, ya salio Ya salio Lo veo, lo veo, lo veo Mítico el clicker Tu decides, lo matas de una vez Ya, ya, ya Ya le machaca la cabeza Clicker, te da el mod de clicker Esta chido no? Esta guay, esta guay, tío Ah, me lo vio, me lo vio la foto